¿Qué pasa con el presidente Blanco? Es complicada la cosa. O sea, ¿qué instancias han cumplido ustedes? ¿Cómo se les informó a ustedes de esta decisión de Rambla Nojo? Y se reunieron en un grupo de gente en la casa del presidente y decidieron no seguir más con el club, sin avisarle a los jugadores antes y a los socios que venían atrás. Y se nos fue, se nos ratificó en la práctica a nosotros que no iba a continuar más por cansancio de ellos. Y bueno, está. Y presentaron la carta y resulta que la carta decía que por culpa de los jugadores, como que no querían seguir más y no es así. Los jugadores, lo más que queremos es continuar con el cuadro, por eso hicimos toda esta movilización entre todos para sacar el cuadro adelante. Y como ven, no logramos nada. ¿Cómo veían ustedes la interna? Y a lo primero parecía todo precioso, como que se iba a salir adelante y hoy llegamos acá y nos encontramos con otro tema muy diferente. No hay vuelta atrás. Ustedes hablaron con los directivos, les manifestaron de que tenían esta voluntad después, bueno, de estos dichos públicos, ¿no? Donde se, como tú mencionabas y como se mencionó en el comunicado, se decía a veces hasta de temas disciplinarios. Nosotros hablamos con el presidente y todo y teníamos la mejor de las perspectivas, le ayudábamos, hacíamos otra convicción aparte deportiva, queríamos sacar el club adelante y no nos dejaron, estaban negados, negados. El presidente Blanco fue a hablar con ellos y no sé qué se resolvió. No hicieron hacer esta carta al pedo, como se dice. Pero está, vamos a ver. Bueno, aquí para adelante, ¿qué van a hacer? Y nada, los jugadores esperar, a ver qué sucede, si se arma un periodo de pase y ver si algunos no podemos ubicar y van a quedar muchos jugadores afuera, sin jugar parados 120 días casi.